Pero no podemos seguir con esta vagabundería que se hace aquí, o que se había estado haciendo, porque yo entiendo que Alfredo Martínez, el alcalde, creo que tiene toda la intención de que este sea un ayuntamiento en plan, y no nos podemos separar de eso. Espero que así sea.